Bienvenidos a otra edición del ranking semanal Este compendio de imágenes bizarras y chistes malos contados por una voz de mierda Puesto número 1 Empecemos con el más bizarro El Kurupi Podría ser considerado el precursor del negro de WhatsApp Es una deidad que aparece en la provincia de Misiones Aunque hay testimonios de su presencia en Salta Quizá porque no falta que utilice el nombre de este ser mitológico para autoapodarse La razón es simple El Kurupi es parecido al duende Pero se caracteriza por tener un miembro viril de varios metros Con el cual puede embarazar a las mujeres desde lejos Al menos eso dice el libro de seres mitológicos argentinos Te ha dado el foco a Londres Por lo tanto si les dicen Kurupi Quizá estén haciendo las cosas bien Puesto número 2 El duende ¿Qué tendrá el petiso? Es el más popular Y su presencia ha sido constatada no solo en Salta Sino en distintos puntos del planeta Los especialistas en mito creen que la leyenda del duende fue esparcida por los evangelizadores Para que los integrantes de las comunidades originarias bauticen a los niños Por eso todavía se dice que aparecen en las casas de familias con chicos que no han pasado por esa ceremonia religiosa Puesto número 3 Puesto número 3 El coquena Se lo podría tomar como un precursor de Greenpeace Los de Aguitas básicamente creían que el coquena protegía las vicuñas, llamas y guanacos Se caracterizaba por tener un sombrero ovejón Esto escribió Juan Carlos Dávalos en un pueblo Y es él quien se roba de noche las llamas Cuando con exceso las carga el patrón Puesto número 4 El Ucumán Es conocido en todo el norte argentino Algunos lo toman como el hombre oso Y especialistas en mitos aseguran que raptan mujeres con propósitos no santos Podríamos decir que en esto último hay un grado importante de salteñidad En este ser mitológico Puesto número 5 El familiar Básicamente es Satanás Su figura se vincula a las empresas azucareras Pues el mito señalaba que se debía sacrificar un trabajador para garantizar la prosperidad Durante la última dictadura militar Muchos peones desaparecieron Pero no se puede responsabilizar de eso al familiar Así llegamos al final de este ranking Espero que lo hayan disfrutado No se olviden de dejar sus comentarios Likes Insultos Y sugerencias Sería muy bueno que comenten Si tuvieron alguna experiencia paranormal O si alguna vez vieron al duende O se encontraron con el curupí Hasta la próxima